¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de Cultura. 212 años de historia, 212 años de transformación cultural, académica, diapositiva, histórica. La depresión mospotina, 212 años de historia. Un saludo del Colegio Nacional Quintillo para toda la comunidad. De toda esta historia de honor que tenemos en el Colegio Nacional Quintillo. El Colegio Nacional Quintillo es un colegio que tiene que ver con la Unión de la República. El Colegio Nacional Quintillo se convirtió en un alicentro, en un alicentro, en un alicentro. El Colegio Nacional Quintillo es un colegio que tiene que ver con la Unión de la República. El Colegio Nacional Quintillo es un colegio que tiene que ver con la Unión de la República. Y el barrio Santa Fe ha estado unido a esa historia. Un saludo al barrio. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a todos ustedes. Y quiero compartir nuestra felicidad. Gracias al café de ofreciar en el Colegio Nacional Quintillo. Aquí tenemos muchos alumnos. Tenemos muchos... Un saludo. Un cumpleaños al Colegio Quintillo. Saludes. Un saludo cariñoso. Un saludo de parte del Colegio Quintillo. Recordando viejo tiempo. Una historia llena de honor. Colegio Quintillo. ¡Un saludo. Lo invitamos a que todos no hay papá, que es ciudadano. ¡Vamos! ¡Vamos! Un patricio nos lega virtudes que enaltecen del alma el valor Y en sus muros con mil inquietudes deja escrita una historia de honor Clara linfa en sus aulas derrama para el alma que anhela saber Y en el pecho indeleble nos clava y niñista cumplir tu deber Entonemos el himno que a triunfar nos convida que los aires se llenen con el ritmo marcial Que a sus acordes todos ofrezcamos la vida sosteniendo el prestigio del colegio y portal Por la senda gloriosa marchemos de la ciencia el odor y el saber Refugentes virtudes mostremos para gloria del noble plantel Cual colmen ejemplares seremos, oh pinillos o noble plantel Tu enseñanza jamás olvidemos que es promesa de eterno laurel Que a sus acordes todos ofrezcamos la vida sosteniendo el prestigio del colegio y portal Y en sus muros con mil inquietudes que enaltecen del alma el valor Y en sus muros con mil inquietudes deja escrita una historia de honor Y en sus muros con mil inquietudes que en el alma que anhela saber Y en el pecho indeleble nos clava y niñista cumplir tu deber Y en sus muros con mil inquietudes que en los aires se llenen con el ritmo marcial Y en sus acordes todos ofrezcamos la vida sosteniendo el prestigio del colegio y portal ¡Viva el Colegio Pirillo!